Yo, ¿qué pasa? Soy Kiri y en este vídeo te traigo la historia de esta semana que... Uy, uy, cuidao, cuidadín, cuidadete, se viene quizás el futuro oscuro, no se sabe. Bueno, si no sabes lo que es el futuro oscuro, lo terminarás por el canal o te lo dejaré en la descripción. Hice un vídeo lore hablando sobre ello y de eso habla el Zibre, la desconocida, sí. Igual, también te traigo la localización del Exo para conseguir ahí el segundo catalizador del fusil de pulsos nuevo exótico, ya sabéis, revisión cero. Sí, fácil y sencillo, pero bueno, te lo dejo también de paso. Disculpadme en la parte del Zibre que suena música de fondo porque estamos ahí en directo, perdón, mil disculpad. Déjate un like, compártelo, suscríbete por más y ahora nos vemos con la parte del catalizador. Bueno, anteriormente te he subido, pues, el reseteo semanal y mañana se vienen vídeos tochos, así que estate todo al canal. Y para ello, suscríbete y recuerda activar la campanita y pasarte todo de ahí para el canal. ¡Vamos, vamos, vamos! Ahora nos vemos. Déjame en los comentarios qué piensas del lore de esta historia, ¿se repetirá el futuro oscuro o no? Bienvenida, guardiana. He completado la evaluación de mis capacidades funcionales actuales. Pese a mi nueva habilidad para comunicarme, hay elementos clave de mi código que siguen incompletos. No podría asumir el control de los satélites bélicos aunque me subierais en la red. No quedan núcleos de submentes que reintegrar. La única opción es reunir más datos de submentes auxiliares para mi algoritmo de reconstrucción. En resumen, debemos mantener el rumbo. Entra en las cámaras. Recupera y reintegra los datos de las submentes. Pronto, los satélites volverán a ser de la humanidad. El estratega habla. Sus archivos están incompletos, al igual que su memoria. Hay una entelequia anclada en esa mente que podría servir para apoyar mis visiones. Las piezas están esparcidas en el suelo delante de mí. Son como puntos de luz estelar. Forman una constelación. Pero aún no veo las líneas que las unen. El término baluarte nefele aparece numerosas veces en las memorias de la submente. Cada vez que lo leo, escucho la voz de Sabathun susurrándolo. Ana reconoció el término nefele en la transcripción de una perturbación temporal en Marte. Reconocerlo era todo lo que podía hacer. Pero Rasputín tiene que saber qué es. Solo hay que hacer la pregunta adecuada. Necesito tiempo para enviarle mis preguntas a Rasputín y hallar pruebas para Ikora. Pero el tiempo escasea. El ataque de Shibu Arath a la red del Estratega no es una coincidencia. Es más táctica de lo que parece. Ya la subestimé una vez. No puedo permitirme otro error. Nuestro siguiente paso debe ser certero. Transparencia de enlace ascendente verde. Misión cumplida. Ana, he oído que sales con alguien. ¿La científica? No sabía cómo preguntar. Sí, es una investigadora del sector Aul de la ciudad. Cosas de civiles, pero bastante secretas. No quiero sonsacarte nada de la investigación. Quiero saber de mi hermana. ¿Cómo se llama? Camry. Es maravillosa, Elsie. ¿Por qué no vuelves a la torre conmigo? ¿Así te la presento? Sí, por favor, me encantaría. Guardiana, me preocupa Ana. Se parece más a Clovis de lo que le gustaría admitir. Está obsesionada con hacer lo que cree correcto. Tiene fijación con lograr su objetivo, cueste lo que cueste. Ya he visto a dónde lleva ese camino. Espero que no lo recorra. No quiero tener que detenerla. La única constante en todos los posibles futuros que he visto es el miedo. Y ya me he cansado de sentirlo. Miedo a vivir, miedo a perder, miedo a confiar. Y aún así, aprendí a confiar en ti en Europa. Quizás haya llegado el momento de hacer lo mismo con Ana. Se lo merecé. En ese sentido, al menos, no se parece a Clovis en absoluto. Con cada caché de datos de las submentes, se restaura un mayor porcentaje de mi código. Me vuelvo más... Yo mismo. Bueno, no exactamente. Mis submentes siguieron sus propias trayectorias evolutivas. Al reintegrarlas, se ha alterado la matriz de mi personalidad. A través de ellas, veo que la humanidad una vez me consideró su salvador. Una entidad capaz de protegerla y destruir a sus enemigos. En muchos sentidos, soy un dios de la guerra creado por ellos. Quizás, no sea tan diferente de Sibu Arad. La diferencia es que yo no declaro la guerra sin motivo. Protejo a los que están bajo mi cuidado. Recupera y reintegra más datos de las submentes. Contactaré contigo cuando podamos comenzar la siguiente fase de restauración. Si voy a ser el dios de la guerra de la humanidad, acabaré con quienes la amenazan. Sibu Arad, las juridas. Y quien me haga falta. Imagina que cada Hobgoblin vex es una nave. La tripulación trabaja junta para pilotarla, pero eso no significa que todos tengan la misma mente. Ni los mismos ideales. Eso coincide con las observaciones que hice en el Bosque Infinito, donde los vex aberrantes fueron sometidos a cuarentena y destruidos. Aberrantes en cuanto a que se opusieron a la opinión predominante. Aberrantes en cuanto a su ideología. Puede que los vex parezcan estar unidos, pero están divididos en varias facciones. Como nosotros. Tú que has viajado en el tiempo de forma circular. Dime, ¿son nuestras divisiones tan claras en cada ciclo de la historia? No, nunca hay nada claro. No importa cuántas veces se repita la historia. La decisión es siempre el abismo en el que caemos. Nuestras propias decisiones parecen ser las que nos condenan. ¿Siempre? No siempre, pero sí muy a menudo. Nos fracturamos, fracasamos y la rueda vuelve a girar. Nosotros, limitados al tiempo lineal, no tenemos la capacidad de aprender de nuestros errores futuros. Tú, sin embargo, no es por echarte el muerto, pero parece que el viajero tiene un plan para ti. Solo que aún no podemos verlo. Podría hacer que el plan fuera más claro. ¿Crees que, en conjunto, has aprendido lo suficiente a lo largo de tu viaje como para evitar nuestro fin? ¿O volveremos a tener esta conversación algún día? No lo sé. Nunca habíamos tenido esta conversación, así que supongo que siempre hay una primera vez para todo. Bien, para conseguir el catalizador, bueno, te manda a la operación ahí Diocles, ya lo sabes. Fácil y sencillo, derrota ahí a las dos magas y ya está. Vayamos para adelante, ahora te pide ir a la luna. La luna completa patrullas. Las mejores patrullas son las de aquí, el Espectro. En este caso es Toland. Así que ya sabes, aquí puedes encontrar a Toland y se repiten tres veces los Espectros de Toland, sí. O si no, te vas arriba del todo a la derecha y ahí, en los altares del dolor, empiezas a derrotar enemigos. Fácil y sencillo, patrullas son enemigos, lo que quieras. Siguiente, vamos ahí a la línea del arquero y el sector perdido de logística K1. Tienes que ir hacia el final del todo, abres el cofre y sigue para adelante para salir del sector perdido y conecta ahí el cifrado. Bueno, cárgalo. El siguiente paso, volver ahí en leyenda a la misión de revisión cero y en la parte de los aulladores, es prácticamente al principio, la parte de los aulladores que tienes que coger ahí el operador y disparar ahí a un panel, pues te metes ahí por las tuberías, te giras a la izquierda nada más entrar y ahí tienes el androide y ahora te pide pues completar la misión. Fácil y sencillo. ¿Y qué te da este catalizador? Bueno. Es verdad, el cofre, tú. Que lo habíamos activado antes. Ha soltado algo, pero estaré lleno, ¿no? Seguro. Ah, no. Pensaba que no esté lleno. Es que vuelan esa granada, ¿no? Reconoce, ese es nuevo de la mazmorra nueva de Spira Vigía. Tenemos aquí el siguiente que fíjate, nos da de 56 a 61 de alcance, de 73 a 76, de manejo de 43 a 46 y velocidad de recarga de 54 a 56 y luego cargador de 36, bueno, se queda ahí. Básicamente no cambia, pero nos da más estadísticas. Listo. Y ahora podemos cambiar a reforma, no, presurizada. Mayor estabilidad y precisión a medida que disminuye el cargador. Entonces, la siguiente semana tenemos fuera de ley y la otra, a la cuarta va la vencida. A la cuarta va la vencida para PVE va a ser top. Lo mejor, junto con, obviamente, arma Volpal, porque es principal, arma principal, es decir, munición blanca, es decir, munición infinita, entonces, tenemos un 20% de daño y a la cuarta va la vencida va a ir de locos. Esto para PVE no, pero bueno, también se puede usar, pero bueno, por cambiar de algo. Listo. Entonces hay que esperar dos semanas más para tenerlo ya full, a tope de power. Así que déjate un like, compártelo, suscríbete por más, recuerda activar la campanita porque mañana se vienen vídeos tops, así que, está atento al canal y también tienes mi servidor de Discord ahí en la descripción. ¡Vamos! Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!